¿Y cómo voy a hacer yo para saber que el otro está dormido? Yo no duermo con él o con ella. Yo no puedo dormir en mi celda, en mi cuarto con nadie más. Usted enseña eso a los esposos que duermen juntos. Ella por lo menos sabe que cuando él ronca está dormido. ¿Qué voy a saber yo cuando duerme el otro? Mire, eso es muy sencillo. Tú no tienes que saber cuándo está dormida la otra persona. Tú le dices a Jesús que te despierte a ti cuando la otra persona esté dormida. Ay, Blanca, peor la cosa. Porque me vas a poner en insomnio. ¿Por qué me viene el insomnio? No, no, a mí me da mucha olidia dormirme, yo no me voy a despertar. No, yo normalmente una vez que me sonmeces a dormir, no me enseño. A mí no me enseñes eso. Pero yo no enseñé. Enséñeselo a otro. Enséñala a un otro. Mira, te lo voy a enseñar a ti por un motivo muy especial. Y bien, te lo enseño a ti por un motivo todo particular. Porque a veces yo me encuentro religiosas muy tristes. Porque yo me encuentro muchas veces con de las religiosas muy tristes. Son religiosas muy buenas. Son religiosas buenas. Muy observantes. Observantes. Consagradas a su Señor. Consagradas al Señor. Con un espíritu de servicio hermoso. Con un bello espíritu de servicio. Eh, de mucho valor. Religiosas buenas, de verdad. Y te digo, veramente, que son religiosas óptimas. Pero con un velo de tristeza. Pero con un velo de tristeza. No con ese velo que tienen ahí puesto. Ma no con el velo que tienen en testa, eh. Sino con una tristeza. Ma ben sí, con una tristeza. Y cuando uno puede hablar con ellas. Y cuando uno puede hablar con ellas. Le pregunta. Gli domanda. Hermana, ¿por qué estás tan triste? Dice, sorella, ¿ma por qué estás así triste? Y ella dice, ora por mí. Y ella dice, prega por mí. Pero, ¿qué te pasa? ¿Por qué? ¿Qué cosa te sucede? No, fue que supe que mi hermana se separó del marido. No, ma es porque yo sabuto que mi sorella se separó del marido. Y estoy muy triste. Eso no triste. Porque, ¿qué va a hacer ella con sus hijitos? Porque, ¿qué cosa puede hacer ella con sus hijitos? Y él es un sinvergüenza que se fue con otra mujer. Y él es un sinvergüenza que se fue con otra mujer. Cuando yo escucho eso. Cuando yo siento esto. Me da mucha tristeza. Me da tanta tristeza. Que una alma consagrada. Que un'anima consagrada. Una esposa de Jesucristo. Una esposa de Jesucristo. Esté sufriendo. Poso estar soffrendo. Por no haberle entregado su problema al Señor. Por no haber donado al Señor el su problema. Es su marido. Es su marido. No vive lejos de ella. No vive lontano de ella. Estás con ella. Estás con ella. San Agustín dice que está más cerca Dios de nosotros. San Agustín dice que Dios está más cerca Dios de nosotros. Que nosotros a nosotros mismos. De cuando nosotros mismos podemos estar vicinos a nosotros mismos. A ver, ¿tú estás cerca de ti? ¿Tú estás vicino a ti este? ¿Tú estás vicino a ti este, Señor? Claro, si no estás dentro de ti no eres. Ma' certo. Si no estás tú dentro de ti, si no estás tú. ¿Y Jesús qué hizo está más cerca de ti que tú de ti misma? Ebbene, Jesús es más cerca de ti de cuando tú estás cerca de ti. Imagínate, tú esposa de Jesús. Imagínate, tú esposa de Jesús. Él dentro de ti. Lui dentro de ti. Y tú sufriendo porque tu hermana está separada. Y tú que sufriendo porque tu hermana está separada. Cuéntale el problemita a Jesús. Allora, raconte el problema a Jesús. Ahora, ¿cuál sería una oración muy buena para hacer por la hermana? ¿Cuál sería una oración buena para hacer por la hermana? Por el marido. Por el marido. Y por la otra mujer que se llevó al marido. Y por la otra mujer que se ha portado bien el marido. La misma noche podrías hacerlo por las tres. La misma noche podrías hacerlo por todos ustedes. Y por más personas todavía. Y ahora por otras personas. A ver, organizamos las ideas a ver si entendemos. Organizamos las ideas para ver si se riuscamos a capir. ¿Cómo se llama la oración? ¿Cómo se llama la preghiera? ¿Cuándo se hace? ¿Cuándo se hace? Cuando se hace. Cuando la persona está dormida. Cuando la persona está dormida. ¿Quién te dice cuándo está dormida? ¿Quién te dice cuándo duermes? Jesús. Y si tú tienes problemas con insomnios. Y si tú hay problemas de insomnio. No te preocupes. No te preocupes. Que Jesús te despierta. Que Jesús te desvella. Tú haces la oración. Tú fai la preghiera. Cinco minutos, diez minutos, quince minutos. Cinco minutos, diez minutos, quince minutos. Y cuando termines, te vuelves a dormir inmediatamente. Y cuando termines de haber pregado, te adormendrán otra vez. Porque es Él que te despierta para orar con Él. Porque es Él que te desvella para hacerte pregar con Él. Él mismo te ayuda a dormir luego. Y después, Él mismo te ayuda a dormir. Comentar. Comentar.